Voy a cantar un corrido, sonrito y abuelo a saltar. Se lo dedico a un amigo, él es Antonio Peralta, de aguas calientes nacido, hidró cálido sin falta. En las negritas nació, y sus padres son a paz. Lo vieron como presión, siendo un pastor muy formal, y con el tiempo emigró al Distrito Federal. Y por malos entendidos, a la cárcel fue a parar, para no estar comprometido, él se volvió a regresar. Pero el destino es muy cruel, y no hay quien se le resista. Estuvo preso también, en Santa Marta Capitla, por matar a una persona, que ya dueño de su vida. Varios largos del penal, soñó los hijos azules. Ahí lo iban a visitar, sus hijos y su mujer, pagó su culpa normal, y salió libre otra vez. A Antonio, nada le falta, su negocio es de pollero. El toca corrió mi canta, hoy tiene mucho dinero, y ha merecido en voz alta, de un amigo verdadero.